El día de hoy también estamos celebrando las bodas de plata de José y Jessica López 25 años de unión, de amor y de gran testimonio cristiano Por eso en estos momentos vamos a empezar el santo servicio del día de hoy con la procesión de la cruz Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video En estos momentos vamos a invitar a la procesión de los esposos Por favor nos ponemos todos de pie ¡Gracias! ¡Gracias! José y Jessica bienvenidos a la casa del Señor Todos unidos hermanos vamos a cantar juntos el himno de apertura con gran gozo y placer Y placer nos volvemos hoy a ver nuestras manos otra vez Estrechamos Bienvenidos 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 Los hermanos hoy aquí nos gozamos en vestir Bienvenidos 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 Los hermanos hoy aquí nos gozamos en vestir Bienvenidos 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 Conoce los deseos Conoce los deseos y ves los secretos más íntimos Estamos esclavizados por el pecado Estamos esclavizados por el pecado y no podemos liberarnos nosotros mismos Hemos pecado contra ti en pensamiento palabra y obra Por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer No te hemos amado de todo corazón ni hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos Por el amor de tu hijo Jesucristo ten piedad de nosotros Perdónanos, renuevanos y dirígenos por medio de tu Espíritu Santo Para que te podamos amar, adorar y glorificar como mereces Te lo pedimos por medio de los méritos de tu hijo Jesucristo, nuestro único Salvador Amén Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, en su gran misericordia nos dio a su hijo Y por medio de él nos perdona todos nuestros pecados A los que creen en Jesucristo Dios les concede el poder de ser hijos e hijas suyos Y les concede su Espíritu Santo Todos los que creen y son bautizados serán salvos Como ministro de la iglesia les anuncio el perdón completo de todos sus pecados En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor sea con ustedes Oremos hermanos Amado Padre Celestial Primeramente Señor te damos gracias Por poder llegar este domingo a tu iglesia Señor Hay muchas cosas que necesitamos compartir contigo Hay cosas buenas y hay otras cosas de necesidades que tenemos Señor Tú conoces nuestro corazón Tú conoces nuestro interior Así lo dice el Salmo 34 El versículo 4 Por eso Señor estamos aquí Más que pedirte para agradecerte Porque culminamos una semana más de vida Señor A la misma vez oramos de manera muy especial Por el matrimonio de José y de Jéssica Señor Continúa bendiciéndolos Siempre llevándolos de su mano Señor Recordamos que el matrimonio Es esa institución divina Que está en tu palabra desde el primer libro de la Biblia Gracias amado Padre por celebrar este día tan especial Y por recordar lo más importante Que eres tú, tu Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo Nos ponemos en tus manos Y bendice Señor Este resto de día y esta nueva semana que comienza Todo esto por los méritos de tu Hijo Jesucristo Que es nuestro Señor y único Salvador Amén La lectura del Santo Evangelio del día de hoy Hermanas y hermanos Está tomado de Mateo capítulo 18 Versículos del 1 al 14 En ese momento los discípulos se acercaron a Jesús Y le preguntaron ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño Lo puso en medio de ellos y dijo De cierto les digo que si ustedes no cambian Y se vuelven como niños No entrarán en el reino de los cielos Así que cualquiera que se humilla como este niño Es el mayor en el reino de los cielos Y cualquiera que recibe a mi nombre A un niño como este Me recibe a mí A cualquiera que haga tropezar Alguno de estos pequeños que cree en mí Más le valdría que le colgaran al cuello Una piedra de molino Y que lo hundieran en el fondo del mar Hay del mundo por los tropiezos Es necesario que vengan tropiezos Pero hay de aquel por quien viene el tropiezo Por tanto Si tu mano o tu pie te llevan a pecar Córtatelos y deséchalos Es mejor que entres en la vida cojo o manco Y no que tengas las dos manos o los dos pies Y seas echado en el fuego eterno Y si tu ojo te hace pecar Sácatelo y deséchalo Es mejor que entres en la vida con un solo ojo Y no que tengas los dos ojos Y seas echado en el infierno de fuego Tengan cuidado De no menospreciar A uno de estos pequeños Porque yo les digo Que sus ángeles en los cielos Ven siempre el rostro de mi padre Que está en los cielos Porque el hijo del hombre Ha venido a salvar Lo que se había perdido Que les parece Si un hombre tiene cien ovejas Y una de ellas se pierde No deja las otras noventa y nueve Y va por los montes A buscar la que se ha perdido Si llega a encontrarla De cierto les digo Que se regocijará más por ella Que por las noventa y nueve Que no se perdieron Del mismo modo El padre de ustedes Que está en los cielos No quiere que se pierda Ninguno De estos pequeños Hermanas y hermanos Esta es Palabra de Dios Tenga la bondad De sentarse Nuevamente Hermanas y hermanos Bienvenidas Y bienvenidos A la casa del Señor Al mejor lugar Donde hoy Podemos estar Bíblicamente Nos habla la palabra Que el domingo Es el día De reposo El día de descanso El día que venimos A descansar En los brazos del Señor Hoy Como todos los domingos Tenemos Muchas celebraciones En la iglesia Cada domingo Hay celebración Tras celebración Hoy estamos celebrando El decimoquinto domingo Después De Pentecostés Y también Estamos celebrando Los veinticinco años De matrimonio De José Y de Jessica López Gran pareja Gran ejemplo A seguir Por eso Y por muchos Más motivos Es un momento Muy especial Es un momento De familia De unión Donde recordamos Una vez más Que todos acá Somos hermanos Porque venimos De un mismo Padre De nuestro Señor De nuestro Salvador De nuestro Redentor Cuando miramos El Evangelio Del día de hoy Que es el capítulo Dieciocho De Mateo Encontramos Especialmente En los primeros Versículos Como los discípulos Tenían disputas Especialmente Para saber Cuál de ellos Era el más Importante Así que Jesús Utilizó Uno de esos Discursos Principales Y les enseñó Cómo los cristianos Debemos actuar Los unos Con los otros Cuando hay conflictos Cuando hay conflictos Cuando hay situaciones Nos recordamos De la imperfección Del ser humano Nos recordamos Del pecado Nos recordamos Que necesitamos La misericordia Del Señor Necesitamos El perdón Del Señor Los niños Son bellos Son hermosos Son la alegría Del hogar La alegría De la iglesia Son el futuro De la iglesia Esas nuevas generaciones Estarán llenando Todas las sillas De los templos Dentro de varias décadas Pero también El Señor Nos recuerda Que aquí En este Preciso pasaje Empezando El capítulo 18 Jesús No está diciendo Que tenemos Que actuar De una manera Infantil Jesús No está diciendo Que debemos Vestirnos Como los niños Sino que debemos Vivir Con humildad Debemos Vivir Dando Ese amor Sincero Como lo da Una niña O lo da Un niño También Esa humildad Es la que nos Lleva A todos En un común Denominador A reconocer Nuestra incapacidad De hacer Algo por nosotros Mismos Necesitamos La protección De Dios Nuestro Señor Necesitamos El cuidado Necesitamos La respuesta De nuestras Oraciones Nosotros Como lo dice La palabra Con Dios Lo tenemos Todo Nosotros Con Él Verdaderamente Él puede hacer Las cosas Imposibles Para uno Posibles Porque Él es Todopoderoso Y Él es Dios Cuando también Podemos mirar Muchos pasajes Podemos mirar En nuestro diario Vivir Hoy en día Con tanta Tecnología Que hay Podemos encontrar Lugares Compañías Organizaciones Que siempre Que siempre Están Luchando Por el amor De familia Por la unión Que siempre Están Luchando Porque no Hayan Más tragedias Más opresión Porque no Porque no Porque no Haya Pobreza Injusticias Y siempre En la mayoría De imágenes Utilizan Videos De niños Logrando Así Conmover Los corazones De todas De todas De todas Las personas Esas Campañas Esas Organizaciones Siempre Tienen Éxito Porque se Refieren Que los Niños Son muy Especiales Los Niños Muchas Veces Son Marginados Pero a la Misma Vez Un Niño Es muy Inocente La palabra Dice Que nos Volvamos Como Ellos Para Entrar Al reino De los Cielos En muchos Pasajes No solamente En el evangelio De Mateo Sino en muchos Libros De la palabra De Dios Jesús Poniendo Como ejemplo A los Niños Jesús Por poner Un ejemplo Sencillo En el capítulo 5 de Marcos Sana A la hija De Jairo Una niña De 12 años De edad Jesús Sana A la niña De una mujer Sirofenicia Jesús Sana A un Niño De una Enfermedad Jesús Como el día De hoy Toma un Niño Como ejemplo Y lo pone En frente De todos Sus discípulos Y les Habla Acerca De la Sencillez De la Humildad De cómo Debemos Ser Todos Nosotros Porque Toda Esta Atención Jesús Siempre Mostró Algo Muy Especial Con los Niños Más Específicamente Con los Niños Que Sufren Más Jesús Busca Seguidores De verdad Busca Creyentes De verdad Personas Que se Decidan Verdaderamente Hacer La Voluntad Del Padre Jesús Nos está Diciendo El día De hoy En el Evangelio El que Reciba A un Niño Como este En mi Nombre Me está Recibiendo A mí Y el Que me Recibe A mí No Me Recibe A mí Sino Aquel Que Me Envió A su Padre El Creador De todas Las Cosas Son Aquellos Los que Jesús Bendice Son Aquellos A quienes Jesús Siempre Tomará En sus Brazos Poniendo Sus manos Sobre Ellos Y Sanándolos Y Ayudándolos En todas Las Circunstancias Seamos Como Niños Vivamos Como Niños Alegres Contentos Que Siempre Irradiemos Esa Alegría En casa En el Trabajo Donde Vayamos En la Iglesia Que Cuando Nos Veamos Siempre Haya Una Sonrisa Eso Es Lo Que Le Agrada Al Señor Los Problemas Las Situaciones Las Enfermedades Todo Eso Dejémoslo En Oración Depositémoslo En súplica Con fe Sabiendo Que Dios Nos va A ayudar También El día De hoy Como lo dije Hace unos Minutos Estamos Celebrando Las Bodas De Plata De José Y De Jéssica López Hoy Ellos Dos Le Dan Gracias A Dios Por Estos Veinticinco Años De Vida Compartida Hoy Hoy Es El Amor El Invitado Más Especial Que Hay Es El Día De La Renovación De Una Promesa Un Día Como Hoy Hace Veinticinco Años Tantos Momentos Tantas Memorias Tantas Cosas Que Ustedes Deben Recordar Desde Ese Primer Día Cuando Dijeron Si A Dios Nuestro Señor Porque Dios Fue El Que Permitió Que Sus Miradas Se Cruzaran Porque Fue Dios El Que Permitió Que Sus Corazones Se Enamoraran Porque Después De Veinticinco Años Siguen Exactamente Igual De Enamorados Hace Veinticinco Años Atrás Primero Fueron Novios Después Esposos Hoy Son Padres De Amanda Veinticinco Años Durante Los Cuales Familiares Higos Hemos Sido Todos Testigos De Una Vida Ejemplar De Matrimonio Institución Divina Por Nuestro Señor Que Han Sabido Vivir En Nombre Del Señor Que Han Sabido Llevar La Circunstancia De La Vida Siempre Con La Dirección Celestial Como Debe Ser José Y Jéssica Quienes Estamos Aquí Este Día Con Ustedes Primeramente Queremos Felicitarlos Queremos Dar una Felicitación Sincera De Corazón Por Su Decisión De Renovar Su Unión Para Toda La Vida Porque Dios En Su Bondad Permite Esas Cosas Cuando Hablamos De Dios Hablamos De Amor Y El Amor Se Ve Reflejado En El Matrimonio También Ese Vínculo Perfecto Después De La Creación Cuando El Señor Dice Únanse Y Llen Toda La Tierra Génesis 1 28 Ahí Está Instituido El Matrimonio Y Eso Es Lo Que Es Un Gran Ejemplo Para Todas Las Personas Nuevamente Hoy Ustedes Le Dicen A Dios Que Quieren Romper Todas Las Cosas Que No Vengan Con Sus Ojos Que Quieren Continuar Compartiendo Todo En Sus Días Próximos Como Hasta Hoy Ustedes Lo Han Hecho Es Cuando Más Somos Semejantes A Nuestro Señor Jesucristo Que Todo Lo Hace Con Amor Y Por Amor Ustedes José Y Jéssica Son Un Gran Testimonio De Vida Cristiana Digno De Honrar De Ejemplo A Seguir Ustedes Nos Enseñan Cómo El Matrimonio Es Una Vocación Es Una Llamada Es Una Invitación Directamente De Dios A Realizarse Como Personas En Comunidad De Amor Como Lo Son Aquí En La Iglesia Grandes Líderes Del Ministerio De Dios Ustedes Ayudan Siempre Al Prójimo Ustedes Dan Esa Milla Extra Al Necesitado Ustedes Son Una Pareja Realmente Ejemplar Muchas Veces En Nuestro Diario Vivir Hermanas Y Hermanos Podemos Pensar Que El Matrimonio De Pronto Es Una Decisión Fugaz O Es Un Momento O Es Una Ceremonia O Es Una Reunión El Matrimonio Es Algo Para Toda La Vida Matrimonio Es Algo Como Dice La Misma Palabra Del Señor De Amor Si Existe Amor Todo Lo Puede El Amor Nunca Va Dejar De Existir Sobre Todo Para El Creyente En Cristo El Matrimonio Es Una Respuesta Más Es Una Aceptación Más De Dios Nuestro Señor Dios Nos Invita A Todas Y A Todos Nosotros A Que Llenemos Este Mundo De Amor De Su Palabra De Oración A Que Seamos Personas De Servicio A Que Seamos Personas Que Siempre Estemos Escuchando La Voz Del Buen Pastor Dios Nos Invita Hermanos A Que Sembremos También Amor En Todas Las Personas Hay Infinidad De Personas Afuera Que Todavía No Conocen El Amor Real De Dios Nuestro Señor El Amor Es El Sello Que Dios Ha Impreso En Sus Corazones Su Decisión De Unirse En Matrimonio Y De Renovarlo Hoy Es Pues Una Respuesta Del Señor Hay Grandes Cosas Que Vienen En Camino Muchas De Ellas Ustedes Lo Saben Otras No La Sabemos Porque Dios Sabe Para Qué Estamos Nosotros Si es Para Servir A Él No Hay Un Fin Al Contrario Cada Día Es Una Oportunidad Más Para Llevar Ese Mensaje De Amor De Salvación A Todas Las Personas A Los Confines De La Tierra Está La Confianza Que Dios Tiene Depositada En Las Personas Que Se Unen En El Santo Matrimonio Que Les Concede Siempre Su Mayor Anhelo Les Concede Siempre Sus Peticiones Como Pareja Que Verdaderamente Dejan De ser Dos Y Son Una Sola Un Mismo Espíritu Un Mismo Corazón Una Misma Unión Tiene La Bendición De Los Hijos Cuando Llegan Los Niños En El Matrimonio Personas Que Pueden Dar Vida A Nuevas Generaciones Son Grandes Cosas Que Suceden Dentro De Un Matrimonio Especialmente Y Algo Muy Importante Que José Y Jessica Saben Por Supuesto Es Que El Matrimonio Es Una Gran Responsabilidad Ser Madre Ser Padre Es Algo Muy Serio Y De Mucha Responsabilidad Ustedes José Y Jessica Junto Con Amanda Y Angélica Son Verdaderamente Bendecidos Por Dios Nuestro Señor Ese Hogar Es Un Hogar De Oración Ese Hogar Siempre La Presencia De Dios Habita En Ustedes Por Eso El Señor Los Bendice Grandemente Como Familias Como Personas Como Líderes En La Iglesia De Él Seguramente La Renovación Del Matrimonio De Ustedes Ha Traído Consejos Ha Traído Ayudas Ha Traído De Pronto Mucha Alegría En La Familia En Las Amistades Esta Última Semana La Organización Este Próxima Semana El Agradecimiento Con Dios Nuestro Señor Y este Servidor También Les Quiere Decir Algo El Día De Hoy Continúen Amándose Siempre Con Esa Generosidad Ejemplar Hasta 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 Fin De La Vida Que Solamente Dios Lo Sabe Sigan Irradiando Ese Amor Que Ustedes Siempre Irradian Sigan Viviendo En Unión Amense Sin Condiciones Exactamente Exactamente Igual Como Dios Nos Amo A Nos Amo 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 A Hijo Durante Estos 25 Años Porque Han Sido Testigos De La Mano Poderosa De Dios En Sus vidas De La Mano Poderosa De Dios En Su Hogar En Su Familia Y Como A Pesar De Tantas Situaciones Inclusive De Enfermedad Que Uno Siente Que Toca Fondo Ahí Está El Señor Levantándolos A Ustedes José Y Jéssica Continúen Siempre Escuchando La Voz De Nuestro Señor Enfóquense Siempre En Servir A Él Teniendo Como Guía Ese Capítulo 13 De La Primera Carta De Pablo A Los Corintios Sobre Todo Donde Dice El Amor Todo Lo Sufre Todo Lo Cree Todo Lo Espera Todo Lo Soporta Ahora Permanece La Fe La Esperanza Y El Amor Pero El Mayor El Más Importante De Los Tres Es El Amor Que No Termine Nunca Ese Amor Que Dios Les Ha Puesto A Ustedes Dos Y Que Al Contrario A Través De La Oración A Través De La Relación Cercana Con Nuestro Señor Sigan Creciendo En Fe En Amor Y Sigan Dando Esa Luz A Todas Las Person Dios Dios Los Bendiga Los Guarda Y Los Proteja Por Siempre Amén Demoles En Este Momento Un Fuerte Aplauso A José Y A Jessica En Estos Momentos Vamos A Continuar Nuestro Santo Servicio Del Día De Hoy Vamos A Invitar A Todas Las Niñas Y Niños Que Tenemos En La Iglesia Que Vengamos Acá Al Centro Del Altar Vamos A Recibir Un Mensaje Muy Especial Para Cada Una Y Cada Uno De Ellos Buenas Tardes ¿Cómo Están El Día De Hoy Bien O Muy Bien Ah Bueno Porque Bien O Muy Bien Muy Bien Es Mejor ¿Verdad? Y Hoy Es Un Día Muy Especial Porque Es Hoy Un Día Muy Especial ¿Alguien Sabe Por Es Un Día Muy Especial? A Wedding Muy Bien Porque Estamos Celebrando 25 Años De Casados De José Y Jessica ¿Verdad? Y porque Estamos Juntos En la Casa Del Señor Y esto Hace Que hoy Sea Un Día Más Especial ¿Verdad? Es Muy Bello Entonces Hoy Vamos A escuchar De Colosenses Capítulo 3 El Verso 20 Que Que Dice Ustedes Los Hijos Quienes Son Hijos Aquí Quienes Son Hijos Todos Somos Hijos Todos En la Iglesia Somos Hijos ¿Verdad? Si Todos Somos Hijos Entonces Dice Ustedes Los Hijos Obedezcan A sus Padres En Todo Están Aquí Los Padres Si Están Nuestros Padres Aquí Si Verdad Obedezcan En Todo Dice Así Porque Esto Agrada Al Señor Nuestro Dios Entonces Somos Obedientes Si Somos Obedientes En Todo Ok Pues Hoy El Señor Dice Que Esto A Él Le Agrada Mucho Se Pone Muy Feliz Cuando Recibimos Regalos Estamos Felices ¿Les Gustan Los Regalos? Si Te Gustan Los Regalos ¿Verdad? Pues Así De Feliz Se Pone Dios Papito Dios Cuando Nosotros Obedecemos A Nuestros Padres Esto Le Gusta Al Señor Le Agrada Y Su Corazón Está Feliz ¿Quién Quiere Ver Feliz A Papito Dios ¿Quién Quiere Que Papito Dios Este Feliz Todos ¿Verdad? Queremos Que Papito Dios Este Muy Feliz Con Nosotros Entonces Vamos A Pedirle Al Señor Que Nos Ayude A Ser Hijos E Hijas Obedientes Y Cuando Los Papitos Se Casan Así Como José Y Jessica Miren A José Y Jessica Los Ven ¿Verdad? Cuando Los Papitos Se Casan Ellos Tienen Muchas Cosas ¿Por qué Trabajar Para Ayudarnos A Nosotros Entonces Debemos Ser Obedientes Porque Ellos Están Ahí Por Mucho Esfuerzo ¿Verdad? Entonces Vamos A Hacer Una Oración Pero Nos Vamos A Poner De Pie Todos De Pie Y Vamos A Hacer Nos Vamos A Coger De Las Manos De Las Manos Ok Todos Nos Vamos A Coger De Las Manos Y Vamos A Hacer Una Oración Por Esta Palabra Que Dios Nos Ha Regalado El Día De Hoy Vamos A Cerrar Nuestros Ojos Close Eyes Ok Vamos A Cerrar Nuestros Ojos Y Vamos A Van A Repetir Después De mí Ok Papito Dios Te Damos Gracias Por Este Día Por Este Maravilloso Día Porque Nos Das Tu Palabra Y Nos Enseñas A Hacer Hijos E Hijas Obedientes Ayúdanos A Escuchar La Voz De Nuestros Padres Amarlos Y Respetarlos Con Todo Nuestro Corazón Porque Esto Te Agrada A Ti Y Queremos Que Tu Papito Dios Estés Feliz Te Amamos Te Bendecimos Y Te Alabamos Y Oramos En El Nombre De Jesús Amén Vamos A Regresar Continuamos En Estos Momentos Hermanas Y Hermanos Con La Celebración Especial De Renovación De Votos De José Y Jéssica López Invito A José Y Jéssica Por Favor Que Se Pongan De Pie Toda La Ceremonia Está En El Boletín Hermanas Y Hermanos Podemos Seguirla Nos Podemos Hacer Aquí Adelante Por Favor Hermanos Y Hermanas Familiares Y Amigos Muchas Gracias Primeramente Por Estar Con José Y Con Jéssica En Este Día Tan Especial Muchos De Ustedes Estuvieron En La Boda De José Y Jéssica Hace 25 Años Algunos De Ustedes Se Han Convertido En Parte De Su Familia Recientemente A Lo Largo De Su Bella Travesía Así Sea Una Amistad Vieja O Nueva Sean Todos Bienvenidos Estamos Muy Agradecidos De Que Estén Hoy Aquí Cuando José Y Jéssica Renuevan Su Compromiso Mutuo Ante Dios Y Ante Nosotros Como Sus Testigos Para Muchos De Nosotros El Matrimonio Puede Sentirse Como Un Destino Final Después De Años En La Búsqueda De Nuestra Alma Gemela Cuando Finalmente Le Encontramos Y Podemos Celebrar Ese Amor Con Una Boda Es El Regalo Más Extraordinario Que Podemos Todos Imaginarnos Ha Sido Un Regalo Extraordinario Para José Y Para Jéssica Pero Algo Incluso Más Extraordinario Ha Sucedido José Y Jéssica Han Empezado A Construir Una Vida Juntos Han Encontrado Retos Que Nunca Habían Enfrentado Solos Y Han Descubierto Nuevas Alegrías Que Jamás Hubieran Soñado Juntos Tienen La Bendición De Tener Dos Maravillosas Hijas Angélica Y Amanda Y Han Construido Un Hogar Como Familia Y Lo Han Llenado De Amor De Risas Y De Mucha Felicidad Han Aprendido Que El Matrimonio Es Muchísimo Más Que Un Solo Destino Es El Inicio De Una Vida Plena Y Maravillosa Con Cristo Como Cabeza Así Es Como Hoy Ellos Celebran Con Nosotros Y Renuevan Los Votos Que Hicieron En Su Día De Bodas Demos Le Nuestro Amor Y Nuestro Apoyo José Y Jessica Por Favor Tómense De Las Manos Mirándose Juntos Amados En el Señor José Y Jessica Han Venido Hoy Ante Dios Para Renovar Los Solemnes Votos Del Santo Matrimonio Que Pronunciaron Por Primera Vez Hace Veinticinco Años Agradecidos Por La Misericordia Y El Cariño Que Nuestro Padre Celestial Ha Derramado Sobre Ustedes Hoy Pedimos Que Su Gracia Los Siga Cuidando También Ofrecemos Nuestra Alabanza Y Acción De Gracias Al Señor Por El Santo Matrimonio Y Nos Unimos Con José Y Jessica Para Implorar Su Amor Y Bondad Y Todos Decimos Amén Podemos Mirar Hacia Al Altar Quiero Compartir Con Ustedes José Y Jessica Colosenses Capítulo Tercero Versículos Del Doce Al Veintitrés Así Dice La Palabra Del Señor Por Lo Tanto Como Escogido De Dios Santos Y Amados Revístanse De Entrañable Misericordia De Benignidad De Humildad De Mansedumbre Y De Paciencia Sean Mutuamente Tolerantes Si Alguno Tiene Una Queja Contra Otro Perdónense De La Misma Manera Que Cristo Los Perdonó Y Sobre Todo Revístanse De Amor Que Es El Vínculo Perfecto Que En El Corazón De Ustedes Gobierne La Paz De Cristo A La Cual Fueron Llamados En Un Solo Cuerpo Y Sean Agradecidos La Palabra De Cristo Habite Ricamente En Ustedes Instruyanse Y Exórtense Unos A Otros Con Toda Sabiduría Canten Al Señor Salmos Himnos Y Cánticos Espirituales Con Gratitud De Corazón Y Todo Lo Que Hagan Ya Sea De Palabra O De Hecho Háganlo En El Nombre Del Señor Jesús Dando Gracias A Dios El Padre Por Medio De Él Ustedes Las Esposas Respeten A Sus Esposos Como Conviene En El Señor Ustedes Los Esposos Amen A Sus Esposas Y No Las Traten Con Dureza Ustedes Los Hijos Obedezcan A Sus Padres En Todo Porque Esto Agrada Al Señor Ustedes Los Padres No Exasperen A Sus Hijos Para Que No Se Desalienten Ustedes Los Siervos Obedezcan En Todos A Sus Amos Terrenales No Solo Cuando Los Ven Como Si Quisieran Agradar A Sus Semejantes Sino Con Sinceridad De Corazón Por Temor A Dios Y Todo Lo Que Hagan Háganlo De Corazón Como Como Para Para Señor Y No Para La Gente Porque Ya Saben Que Ustedes Les Dará El Señor La Herencia Como Recompensa Pues Ustedes Sirven A Cristo El Señor Esta Es Palabra De Dios En Estos Momentos Vamos A Hacer Unas Preguntas Ahí Tenemos El Micrófono José Reafirmas En la Presencia De Dios Y De Esta Congregación La Promesa Que Has Hecho Cuando Tomaste Como Esposa A Jéssica Si Jéssica Reafirmas En la Presencia De Dios Y De Esta Congregación La Promesa Que Has Hecho Cuando Tomaste Como Esposo A José Si Continuamos La Ceremonia Con Votos Jéssica Mi Amada Esposa Yo Reafirmo Mi Sincera Promesa De Ser Tu Esposo E Imploro La Bendición Del Señor Jesucristo Para Que Renovando Por Medio De De Su Tierno Amor Y Sostenido Por Su Gracia Te Sea Fiel Hasta Que La Muerte Nos Separe José Mi Amado Esposo Yo Reafirmo Mi Sincera Promesa De Ser Tu Esposa Imploro La Bendición Del Señor Jesucristo Para Que Renovada Por Medio De Su Tierno Amor Y Sostenida Por Su Gracia Sea Fiel Hasta La Muerte Amén Jessica No puedo Creer Que Hayan Pasado Ya Veinticinco Años Dios Te Escogió A Ti Y Nos Puso En Nuestras Vidas El Uno Al Otro Eres Mi Bella Y Amada Esposa Siempre Estás A Mi Lado No Importa Mis Locuras O La Tempestad En Nuestro Camino Nunca Ha Sido Una Mujer De Muchas Palabras Eres De Pocas Palabras Pero Lo Que Dices Son De Mucha Sabiduría Me Encanta Escuchar Que Todavía Te Hago Reír Eres Esa Mujer Virtuosa Que Se Menciona En Proverbios 31 Mujer Virtuosa Quien La Hallará Su Valor Sobrepasa Largamente Al De Las Piedras Preciosas Han Han Sido 25 Años De Retos Y Mucha Felicidad Ahora Con Dios Por Delante Le Pido A Él Que Me Otorgue Otros 25 O 50 Años Más A Tu Lado Para Amarte Cuidarte Y Vivir Juntos Bajo Su Bendición Jessica Te Amo Bueno Joe 25 Años En el 98 Me Casé Enamorada De Mi Bello Colorado Me Enamoró Tu Forma De Ver La Vida Siempre Con La Mirada Adelante Optimismo Alegría Quitando Toda La Posibilidad De Rendirnos Y Así Dimos Los Los Dos El Gran Paso Hoy Te Quiero Decir Que No Hay Pareja Perfecta Solo Hay Un Momento Perfecto En el Cual Dios Une A Dos Seres Imperfectos El Resto Es Cosa De Seguir Al Señor El Señor Nos Ha Enderezado Muchísimo Y Todavía Nos Sigue Enseñando Muchas Cosas Muchas Lecciones Mientras Estamos Al lado De Nuestras Niñas Mi Amado Joe No Hay Nadie Que Quisiera Pasar Más Que Contigo Y Continuar Esta Jornada Y Comenzando Nuestros Próximos Veinticinco Eres El Hombre Que Busco Cuando Estoy Angustiada Cuando Necesito Alguien Con Quien Orar Cuando No Sé Lo Que Hacer Con Mis Niñas Cuando Hay Que Tomar Decisiones Cuando Quiero Compartir Una Alegría Cuando Necesito Consejos De Trabajo Eres El Hombre Ese Rol Tan Grande En La Familia Y Tú Lo Consigues Tú Lo Buscas Eres Lo Mejor Para Mí Y Para Nuestras Niñas Nos Cuidas Nos Respaldas El Que Nos Saca Del Hoyo El Que Nos Da La Alegría Al Que Cuando Miro A Los Ojos Te Miro Al Alma Te Amo Y Sé Que El Señor Me Ha Permitido Tenerte Conmigo Juntitos Me Tienes Aquí Por Siempre Y Hasta La muerte En este momento Hermanas Y Hermanos Continuamos Nuestra Celebración Del Día De Hoy Con Una Música Especial Que Va A Ser Cantada Por Angélica Y Por Amanda La Canción Sublime Gracia Pueden Sentarse José Y Jessica Sublime Gracia Del Señor Que A Un Pecador Salvo Perdido Andaba Él Me Halló Su Luz Me Rescató Su Gracia Me Enseñó Vencer Mis Dudas Disipó Que Que Gozo Siento En Mi Ser Mi Vida Él Cambió Peligros Peligros Lucha Y Aflicción Los he Tenido Aquí Su Enseñó Gracia Siempre Me Libro Consuelo Re Sublime Y Cuánto Enseñó Por Siglos Mil Brillándose Cual Sol Yo Cantaré Por Siempre Allí A Cristo El Salvador Demores Un fuerte aplauso Angélica y Amanda En estos momentos voy a invitar a los esposos José y Jessica por favor pónganse de pie vengan al altar y por favor arrodíllense una de las cartas del apóstol pablo es a los efesios capítulo 3 versículos del 14 al 19 dice así la palabra de dios por esta razón me arrodillo delante del padre de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra le pido que por medio del espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser para que por fe Cristo habite siempre en sus corazones y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo alto y profundo es el amor de Cristo en fin de que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de dios vamos a hacer una oración especial les pido que se tomen de la mano ahí donde están cerremos nuestros ojos nosotros también como congregación y familia los invito para que oremos hermanos jose y jéssica nuestro misericordioso dios y padre los ha sostenido y bendecido a lo largo de su vida de casados que el que es siempre fiel en amor y compasión continúe otorgándoles su gracia a fin de que con verdadera fidelidad y firme amor honren y mantengan siempre su promesa crezcan en amor hacia él y él uno para con el otro y lleguen al fin de la alegría eterna que él ha prometido en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén que el dios todopoderoso continúe bendiciéndolos para que puedan agradarle en cuerpo y alma y vivan unidos en santo amor hasta el final de su vida amén se pueden poner de pie en estos momentos y en este instante voy a pedirle al esposo que puede besar a su esposa podemos regresar a nuestros asientos los invito a todas y a todos hermanas y hermanos para que nos pongamos todos de pie vamos a tomar nuestro boletín y continuamos nuestros santos servicios del día de hoy con la profesión de nuestra fe que es a través del credo apostólico digamos todos creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra y en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra del espíritu santo nació de la virgen maría padeció bajo el poder de poncio pilatos fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la diestra de dios padre todopoderoso y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia cristiana la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida perdurable amén por favor nos sentamos hermanas y hermanos les pido me acompañen en esta oración general de la iglesia si podemos cerrar también nuestros ojos y simultáneamente pedirle al señor por todas sus necesidades que el señor las conoce pero él nos invita a que hablemos con él oremos hermanos amado padre celestial en estos momentos señor estamos agradecidos estamos llenos de tu palabra señor hemos escuchado el santo evangelio de hoy hemos escuchado unas cartas también de tu palabra señor y hemos ya tenido las cosas claras cuáles son nuestras prioridades en nuestra vida señor tú tienes que estar siempre en primer lugar sobre todas las cosas padre ayúdanos señor a incrementar nuestra fe en ti ayúdanos cada día a ser mejores personas señor oramos por todas las personas aquí presentes en esta tarde en tu iglesia señor oramos por las personas que no pudieron llegar especialmente por cuestiones de enfermedad de manera muy especial señor oramos en este instante por nuestra hermana Eneida Sánchez oramos por nuestra hermana Lucy Soto también oramos por Belisa Rangel oramos por nuestra hermana Teresa López ponemos en tus manos a Jezabel Noria también oramos por Martín Noria oramos también señor por Jairo Zapata y Luz Arango ponemos en tus manos a Rafael Arevalo y Yanira Ayala oramos señor por Ana Arroyo y Aura Jiménez también ponemos en tus manos a nuestro hermano Fernando y su salud oramos también por Asiel y Amir y su familia que se encuentra enferma en estos momentos ponemos en tus manos a los nuevos prospectos de estudiante que muy pronto con tu ayuda y voluntad empezarán en el seminario para ser pastores y diaconisas también oramos por el proceso del Senior Pastor aquí de la iglesia para que sean tus tiempos señor y tu voluntad también te pedimos señor por las peticiones que los hermanos están depositando en estos momentos para que confiemos en tus tiempos especialmente en tu misericordia señor ayúdanos y perdónanos por alguna culpa o falla que hayamos cometido en estos últimos días señor y una vez más te damos gracias por el matrimonio de José y de Jessica bendícelo señor al igual que toda su familia y todo esto te lo pedimos y lo oramos con acción de gracias en el precioso nombre de tu hijo Jesucristo que es nuestro señor y único salvador amén señor en tu bondad señor en tu bondad continuamos el santo servicio del día de hoy hermanas y hermanos con la parte de las ofrendas hacemos una colecta para el sostenimiento del templo especialmente el sostenimiento de este ministerio hispano mientras escuchamos una melodía están las canastas a los lados entonces continuamos hermanos gracias Gracias. 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 La oración que Cristo mismo nos enseñó Digamos todos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo El pan nuestro de cada día Danoslo hoy Perdónanos nuestras deudas Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores Y no nos dejes caer en la tentación Más líbranos del mal Porque tuyo es el reino El poder y la gloria Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Sea con todos ustedes Podemos levantar nuestras manos Mirar a todos los hermanos en la iglesia Y darnos ese saludo de paz De amor de parte de Dios nuestro Señor Amén La paz del Señor esté contigo siempre Martín La paz del Señor Esté contigo siempre Amén Amén En estos momentos Hermanas y hermanos Estamos recordando lo que Cristo Hizo en la cruz Por cada uno de nosotros Él murió en una cruz Para darnos el perdón completo De nuestros pecados Y la garantía De la vida eterna Como ministro de la iglesia Tan solo anuncio Ese perdón completo De todos sus pecados En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Para recibir la comunión Hermanas y hermanos Solamente necesitamos Tener fe Y estar bautizado Si tú tienes fe Y estás bautizada O bautizado Eres bienvenida Y bienvenido A recibir el cuerpo Y la sangre de Cristo En este día Le voy a pedir Primeramente a los esposos Que se acerquen A recibir La comunión Después Va a venir La familia A recibir la comunión Y después Toda la congregación Venimos por el centro Y salimos Por los lados También Para recibir El vino Que es la sangre De Cristo Tenemos la opción De la copa pequeña Y si deseas De la copa grande Solamente Haces una pequeña seña De que vas a tomar De la copa grande Entonces Todas Y todos Son bienvenidos A recibir el cuerpo Y la sangre De Cristo Amén Se pueden sentar Mientras los esposos Vienen A recibir el cuerpo Y la sangre De Cristo Bienvenidos Su Bienvenidos Sistir A recibir Gracias. 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 Si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, me salvó, en la cruz por mí murió, mi pecado perdonó, vida eterna me dobló. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así. Gracias. 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 Espíritu Santo, amén, podemos regresar a nuestros asientos, démosles un fuerte aplauso a nuestros niños del día de hoy Continuamos nuestros santos servicios, hermanas y hermanos, los invito para que nos pongamos todos de pie Tomemos nuestro patín y seguimos con la oración final Den gracias al Señor porque Él es bueno Digamos todos juntos, eterno Dios, Padre Celestial Te damos gracias porque nos has nutrido con el alimento espiritual Del preciosísimo cuerpo y sangre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo Y porque nos aseguras en estos santos misterios Que somos miembros vivos del cuerpo de tu Hijo y heredero de tu reino eterno Y ahora Padre, envíanos en paz al mundo Danos fuerzas y valor para amarte y servirte con alegría Y ser fieles testigos de Cristo nuestro Señor A Él, a Ti y al Espíritu Santo Sea toda honra y gloria, ahora y para siempre Amén El Señor sea con ustedes Bendigamos al Señor Voy a invitar a los esposos, José y Jéssica Por favor, vengamos aquí al centro del altar Los invito, hermanas y hermanos, que todos levantemos nuestra mano Si la podemos ubicar hacia donde está José y Jéssica José y Jéssica y congregación El Señor los bendiga y los guarde Amén El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes Amén El Señor tenga misericordia de ustedes Amén El Señor vuelva su rostro hacia ustedes y les conceda la paz Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Quedémonos en paz y sirvamos al Señor Amén Seguimos con nuestro santo servicio, hermanas y hermanos Con el himno de clausura Jubilosos, te adoramos Y la procesión de la cruz Y la procesión de la cruz Que lo da Feliz Dios te bendiga Gracias por todo Nuestras vidas entregamos Como se abre al sol la flor Aún llentan nuestros coles y tristezas Oh Jesús Danos bienes celestiales Llénanos de gozo y luz Tierra y cielo están gozosos Reflejando así tu amor Ángeles y estrellas todos cantan siempre tu luz Monte, valle, río y puente Campos y selva y ancho mar Nos recuerdan que constante Le debemos alabar Tú que siempre nos perdonan Danos hoy tu bendición Tú que todo proporcionas Da tu paz al corazón Padre y Cristo nuestro hermano Para siempre tuyo soy Los que todo trato humano Buscan tu alta aprobación Oh mortales hoy cantemos Con el coro celestial Como hermanos habitemos En nuestro santo y real Alabando siempre vamos En la vida conquistar Si los osos caminamos Fácil no será triunfar En este momento hermanas y hermanos Vamos a continuar nuestra ceremonia especial Con el himno de procesión De la salida de los esposos Entonces todos observemos Esta hermosa pareja Y apenas empieza la melodía Empieza la procesión de los esposos De la salida de los esposos De la salida de los esposos Este es el Señor Y a la salida de los esposos De la salida de los esposos De la salida de los esposos Amén, 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 amén. Van a regresar un segundo, nos sentamos un momento, mientras los esposos por ahí vienen, rápidamente vamos a compartir una información importante en torno a esta semana que comienza. Rápidamente, en los boletines de ustedes, hermanos, encuentran una hoja anexa de color amarillo, que es la información de la primera entrevista que va a haber este jueves, 14 de septiembre, 6 y 30 de la tarde, acá en el Salón de Jóvenes. Entonces, va a estar el pastor Andy Pronsati y es de suma importancia que todos los miembros de la iglesia vengamos a la entrevista y así podamos dar alguna pregunta, algún comentario o de pronto algo que quisiéramos saber del pastor Pronsati, que es uno de los prospectos para ser el señor pastor aquí en la iglesia. También, las personas que no son miembros de la iglesia y desean ser miembros de la iglesia, a partir del último domingo de este mes, septiembre 24, después del santo servicio, vamos a empezar las clases de membresía. Dura tan solo 30 minutos por clase y son cuatro domingos, entonces, si alguien desea ser miembro de la iglesia luterana, que es muy importante porque la iglesia luterana se mueve a través de la congregación. Todas las cosas que se hacen siempre es a través de votación de parte de los miembros. Entonces, los invito, los animo, los que no son miembros, pueden hablar conmigo, pueden hablar con mi esposa, con José López y podemos tomar los datos y el 24 de septiembre empezamos las clases de membresía. También vamos a empezar las clases de confirmación y de primera comunión durante este mes de septiembre. Entonces, lo mismo, cualquier niño o niña que esté interesado, nos preguntan, anotamos los datos y les dejamos saber cuándo empiezan las clases. También, rápidamente, tenemos un anuncio de nuestro esposo el día de hoy, José López, y después seguimos con el statement de la iglesia. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a todos, a todos, a todos por estar aquí con nosotros. Es un momento muy íntimo para nosotros y también queremos invitarles. Tenemos una comida suculenta después de aquí. Quedan todos, todos y cada uno de ustedes invitados a pasar allá. Una de nuestras hermanas aquí hizo una torta o un bizcocho, como ustedes le quieran llamar. Excelente, está precioso, y aparte de eso también vamos a tener música en vivo. Así que, por favor, pasen y disfruten con nosotros. Es un placer tenerlos a todos aquí. Y también tenemos el estado de la iglesia. El statement de la iglesia lo encuentran en la parte de atrás de los boletines de ustedes. A través del ministerio, de la palabra y los sacramentos, compartimos el amor, el gozo y la paz de Jesucristo entre nosotros y quienes nos rodean. Amén. Hermanas y hermanos, vayámonos en paz y sirvamos siempre al Señor. Dimos gracias a Dios. Amén. 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 Y nos entregamos como se abre el sol en la mar. Aún y llengan nuestros males y tristezas ofrecen. A los bienes celestia ven, lleno nos dejo a Jesús. O mortales, con el corazón desea. Como hermanos sabidemos, en nuestro santo y creador. Al amarnos siempre vamos, en la vida conquistada. Si nos sos sospechamos, en nuestro santo y creador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!